San Cayetano, la oración de las tres espigas pidiendo por urgencias económicas y de trabajo. San Cayetano fue un presbítero italiano bien llamado el padre de la providencia, del que hemos recibido en nuestro canal numerosos testimonios y escritos de agradecimiento en las oraciones que le hemos hecho. Ya sean de los padres pidiendo por los hijos empleo y trabajo, o bien para pedir su intercesión inmediata. Por lo que si estás pasando por un momento de necesidad, te recomendamos ampliamente que hagas esta oración, la oración de las tres espigas. Esta oración surge por uno de sus primeros y más grandes favores. Un desesperado campesino le pedía su intercesión para que lloviera, pues la fuerte sequía estaba haciendo quebrar a toda la región. Dicen que el campesino le dejó unas espigas de trigo en su pie. Lo cierto es que comenzó una lluvia impresionante en aquel lugar, casi se inundó. En razón de esa respuesta tan pronta y abundante, comenzó la tradición de dejar una espiga a los pies de San Cayetano. Además, por ser el patrono del pan, pidiendo para que nunca falte pan en la mesa. Antes de comenzar, nos ayudarías mucho en nuestro ministerio, suscribiéndote, dándole like y activando la campanita, para que te avisen cada vez que subamos contenido nuevo al canal. De igual forma, comparte y difunde esta oración a otras personas que lo puedan necesitar. Y no olvides dejar aquí abajo, en los comentarios, tu testimonio o petición. Y comenzamos diciendo. Por las espigas que el Padre creó, por aquellas que el Hijo multiplicó, y en donde el Espíritu Santo se posó, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera espiga. Por las necesidades muy urgentes e inmediatas. En este momento, piensa en esa necesidad muy urgente, de trabajo, de empleo o de éxito de algún emprendimiento, ya sea para ti o para algún familiar, o por quien estás haciendo esta oración. Patrono del pan, de la orden de clérigos regulares teatino, santo sacerdote con el corazón de Cristo, coloco en oración esta espiga bajo tus pies, para que intercedas a Dios, quien todo lo puede, y me ayude a salir de la oscuridad económica, a la luz de la prosperidad y la providencia divina. Suplícale a ese Jesús que tienes en brazos, así como multiplicó en Bexaida el pan, multiplique nuestras provisiones sobre la mesa, que nos abra el camino para obtener el trabajo que tanto nos urge, la casa que necesitamos, la deuda que debemos cancelar, y podamos resolver esa necesidad que nos apremia. Sí, solventar compromisos que nos oprimen y nos roban la posibilidad de salir de esta difícil situación económica en la que nos encontramos, robándonos la capacidad de pensar tranquilamente para poder emprender nuevos proyectos que puedan colaborar en nuestra bendición financiera. Te prometo, San Cayetano, que en agradecimiento al milagro inmediato que te estoy pidiendo, ayudaré también a multiplicar los panes en otras mesas. Intercede en esta urgencia económica y de trabajo, como lo hiciste en aquel milagro, donde por tus ruegos hiciste hacer llover en plena sequía, y mis ojos puedan ver la lluvia de bendición sobre mi vida, sobre la vida de mis parientes, sobre la vida de mis amigos, sobre la vida de por quien estoy orando en este momento. San Cayetano bendito, ruega por este plan y bendice nuestra mesa para que nunca nos falte el pan. Segunda espiga por las necesidades, planes y proyectos a mediano plazo. Coloca simbólicamente en la oración esa espiga a los pies de San Cayetano, pensando en esas necesidades que tienes, no de vital urgencia, pero sí muy necesarias para la tranquilidad y la armonía de tu hogar. Pide la intercesión de San Cayetano para que ruegue al Dios que responde y al Espíritu Santo que guía por ese trabajo, ese emprendimiento, esa necesidad que pueda generar la bendición económica, incluso por las bendiciones de salud. Padre de Providencia, así como tienes al Niño Dios en tus brazos, socórreme, levántame en los tuyos y lleva ante ese Niño Jesús mis peticiones. Pues bien conozco que con portentosos milagros socorres a cuantos te invocan con fe sus solicitudes. Te suplico, me obtengas del Señor oportuno socorro en las angustias presentes y ello sea prueba de la bienaventuranza eterna. San Cayetano bendito, ruega por este plan y bendice nuestra mesa para que nunca nos falte el pan. Tercera espiga por los planes y proyectos futuros. Menciona en este momento ese plan futuro, esa bendición que necesitas recibir y que deseas y esperas para la bendición personal y de tu familia y de todo aquel que esté orando con nosotros. Oh glorioso San Cayetano, abogado de los pobres e intercesor del trabajo, con esta tercera espiga pongo a tus pies todos los planes futuros para que intercedas ante Dios, el dador de lo imposible y su bendición nos acompañe en todo momento. Esta tercera espiga la coloco por todos los planes de crecimiento de mis hijos, nietos y sobrinos, por la culminación de sus estudios, por la obtención de créditos, planes, proyectos que puedan ser aprobados según su santísima voluntad. Desde ya, en agradecimiento prometo divulgar esta oración así como tu devoción y sobre todo auxiliar a aquella persona que necesite de igual manera la bendición económica para tener pan sobre su mesa. Te prometo no olvidar lo recibido y quedarme por siempre agradecido. San Cayetano bendito ruega por este plan y bendice nuestra mesa para que nunca nos falte el pan. Por las espigas que el Padre creó por aquellas que el Hijo multiplicó y en donde el Espíritu Santo se posó ruega por nosotros bendito San Cayetano en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.